¡Suscríbete al canal! Un amigo con quien poder bailar Es muy fácil si pruebas a intentar Genial, tantas risas, noches que recordar Vendrá el invierno e iremos a esquiar Con tu bici, tu casco, corre al parque de detrás Dale más sin parar, que bien lo vas a pasar Con tu bici, tu casco, corre al parque de detrás Dale más sin parar, que bien lo vas a pasar Sabes bien que todos necesitamos Un amigo de verdad en quien poder confiar Tú y yo siempre así, no es tan complicado Abrirse con alguien que nunca te falla Un amigo con quien poder jugar Vamos fuera juntos a disfrutar Genial, tantas risas, noches que recordar Vendrá el invierno e iremos a esquiar Con tu bici, tu casco, corre al parque de detrás Dale más sin parar, que bien lo vas a pasar Con tu bici, tu casco, corre al parque de detrás Dale más sin parar, que bien lo vas a pasar Sabes bien que todos necesitamos Un amigo de verdad en quien poder confiar Tú y yo siempre así, no es tan complicado Abrirse con alguien que nunca te falla Sabes bien que todos necesitamos Un amigo de verdad en quien poder confiar Tú y yo siempre así, no es tan complicado Abrirse con alguien que nunca te falla P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy B es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumos así Y tan ricos tomar zumos así Tim, 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 tim P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy D es banana, hacemos zumo hoy Es tan sano tomar zumos así Y tan rico tomar zumos así Cuando bebes zumo de frutas Estás más sano y estas vitaminas Te harán más fuerte para moverte bien Corre, salta y aprenderás mejor Corre, salta y aprenderás mejor Pera, manzana y las fresas Banana, ciruela y naranjas Manda, grinas, hay también Unas, bayas, qué placer Cuando las combinas juntas Obtendrás las vitaminas Y además un gran sabor Este zumo es el mejor P es cera, hacemos zumo hoy M es manzana, hacemos zumo hoy Y tan rico tomar zumos así Pim, 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 pim Pim, 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 pim Cuando bebes zumos de frutas Estás más sano y esas vitaminas Te harán más fuerte para moverte bien Corre, salta y aprenderás mejor 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 Agua cae, un montón, con jabón A lavar, frota, frota, sin parar ¡Oh! Pampas de jabón Agua cae, un montón, con jabón A lavar, frota, frota, sin parar ¡Oh! Pompas de jabón Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Sopla pompas, fu, fu, fu Y se marchan sin parar Cazo pompas y al saltar Pompas flota, stop Sopla pompas, fu, fu, fu Y se marchan sin parar Cazo pompas y al saltar Pompas flota, stop Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Pompas aquí, pompas allí Muchas pompas veo volar Pompas, pompas de jabón Pompas mágicas saldrán Agua cae un montón Con jabón a lavar Frota, frota sin parar Oh, pompas de jabón Agua cae un montón Con jabón a lavar Frota, frota sin parar Oh, bombas de jabón Un patito va a cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua El segundo va a cua, cua, cua Ahora son dos Dos patitos van Cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Otro patito va a cua, cua, cua Ahora son tres Tres patitos van Cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Otro patito va a cua, cua Ahora son cuatro Cuatro patos van Cua, cua, cua Cua, cua, cua Cua, cua, cua Otro patito va a cua, cua Cáp, pá, 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 pá pá, 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 pá pá, pá pá, pá pá, pá 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 6 patitos van cuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuabuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacuacu Otro patito va cuac, cuac, cuac. Ahora son nueve. Nueve patos saltan, flotan río abajo. Nueve patos saltan, hop, hop, hop. Nueve patos saltan, flotan río abajo. Nueve patos saltan, hop, hop, hop. 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante ahí viene el taxi a por sus pasajeros 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante trae su equipaje al conductor llama abriendo el capó mete sus maletas 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante ahí viene el taxi a por sus pasajeros 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante llegan bien de tiempo les dirige el mapa el conductor se marcha saca las maletas rápido más rápido 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante ahí viene el taxi a por sus pasajeros 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante trae su equipaje al conductor llama abriendo el capó mete sus maletas 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante ahí viene el taxi a por sus pasajeros 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante llegan bien de tiempo les dirige el mapa el conductor se marcha saca las maletas rápido más rápido 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante ahí viene el taxi a por sus pasajeros 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante trae su equipaje al conductor llama abriendo el capó mete sus maletas 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante 4 ruedas 2 espejos y el que va al volante Ahí viene el taxi a por sus pasajeros, cuatro ruedas, dos espejos y el que va al volante Llegan bien de tiempo, les dirige el mapa, el conductor se marcha, saca las maletas